Ya no volveré a creer Nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro Me hieré en el corazón Cada vez que me enamoro Me hieré en el corazón Me enamoré tanto de ti Deje todo yo por ti Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Porque el amor hace sufrir Hace llorar Ya no volveré a creer Nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro Me hieré en el corazón Cada vez que me enamoro Me hieré en el corazón Me enamoré tanto de ti Deje todo yo por ti Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir Yo te di todo mi cariño Y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar Radio La Caribeña Y suena Y suena bien Ya no canta tu pajarito Por las mañanas Ya no canta tu pajarito Por las mañanas La mato la tristeza Porque tú ya no me amas La mato la tristeza Porque tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió Se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió su pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió el pajarito Música Ya no canta tu pajarito por las mañanas Ya no canta tu pajarito por las mañanas La mató la tristeza porque tú ya no me amas La mató la tristeza porque tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió, se murió tu pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió mi pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió tu pajarito Se murió, se murió, se murió, se murió el pajarito Porque seguimos conquistando A todo el norte, centro y sur del Perú Con el encanto de corazón